¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Mamá Soltera. Ya estamos aquí con Abril y con mis dos revoltosas niñas, Ares y Diana. Mirad qué caras tiene la pobre Ari... ¡Ay, Ariel! Pues si yo era Ariel. Abril, después de no haber dormido casi nada en esta noche, porque ha estado trabajando esa tarde para poder conseguir el objetivo del trabajo. Y está con una cara de mala leche. Mis dos pequeñas tienen un hambre que no mueven con ella, ¿vale? Y ella pues la tengo que duchar. Que no me doy tiempo. Así que vamos a ver qué hay para desayunar. A ver, hay sobras. Vamos a ver qué sobras hay. Pues mira, voy a poner esto. Ahí. No sé para qué he puesto el modo construir, si no voy a construir nada. Vale, Diana, ven aquí, comete esto y tú también comete esto, ¿vale? ¿Qué mamá de mientras? Está la pobre que no puede. ¿Qué te pasa? A ver, ansiedad por ascender y necesidad de diversión. Bueno, tranquila. Tú también te hace falta comer, así que come. Venga, que vamos a ver qué trabajos hay para esto. Esconder mis datos, vale, 190, 150. Vale, mira, 425. Sección de crear de mods. Necesitamos programación al nivel 3. Vale, ya lo tenemos a nivel 4. Vale, pues vamos a coger ese. Que nos pagan bastante bien. Tenemos que modificar un juego, vale. Perfecto. Venga, vamos a comer un poquito. ¿Dónde vas ahora? En mal estado. ¿Se ha puesto en mal estado? Pues sí, se ha puesto en mal estado. Vale, pues cocina algo. A ver, venga. No. Servir al almuerzo. Huevos con tostadas. Venga. Ay, Dios mío, señor. ¿Cómo está la casa y cómo está todo? Venga. Ah. Coco tiene hambre también. Madre mía. Venga. ¡Ostras! Vale, sírvete una ración y sírvete una ración. Tenemos que pagar las facturas. ¿De cuánto son las...? Ah, bueno. Son bastante caritas las facturas, ¿eh? Me dijisteis en el anterior episodio que se podía poner alguna ayudita para las niñas. Eh, la explicación, por lo que he leído, no pone nada, pero no sé yo si se puede. Me he escogido el plato. Sí. Entonces, prefiero no poner nada, ¿vale? Porque ya que el reto se trata de eso. A ver. Eh, llenar todos los comederos, limpiamos por aquí y limpiamos por allá, ¿vale? Te duchas, date un baño y todo eso. Y vamos a hacer las cosas, va. Así. Venga, limpia. Ahí. Limpiado todo, bien limpito. Ahí. Perfecto. Limpieza estimulante. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Cuidados de infantes, cambiar el pañal. Y cuidados de infantes, bañar. Ella se ha ido allí a jugar. Venga, dúchate. Nos teníamos que comprar más bien una ducha, pero por los niños, pues... Cogí la bañera. Porque es que tarda un montón en bañarse. Vale, venga. Vamos allá, le vamos a cambiar el pañal. Venga, tira. Y luego haces un pipi, porfa. Venga, ala. Que pierdo un montón de tiempo con las niñas. Venga, ya está. ¿Vale? Es que tengo otra vez sueño. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a hablar con el cliente. ¿Vale? A ver, ¿qué quiere el cliente? Estamos muy mal. ¿Quién está palabras prohibidas? No, hombre. No, delante de las niñas no se grita para nada. Oh. Está durmiendo. A ver, ¿qué quiere el señor cliente? Que no grites palabras prohibidas. Que hay niños delante. ¿Qué te pasa, tía? ¿Estás triste? Ah, porque también necesitas un baño. Bueno, pues ahora te bañamos. No te preocupes. Déjame hablar con el cliente un momento. Abril, no grites palabras prohibidas. Vale, ¿ya hemos hablado con el cliente? Sí. ¿Qué? Coger. Vale, la va a bañar. Perfecto. Venga, vamos a bañarla. ¿Qué le pasa ahora? Esta niña se pasa todo el día durmiendo. Es que yo no lo entiendo. Mírala, otra vez a dormir. Ahora, ahí, venga. Venga, ya estás. Vamos a fregar esto. Y vamos a ponerla a trabajar. ¿Trabajar con el cliente? Ah, vale. Estaba de bajar en un cómodo para hacer esto. Vale. Hostia, esto me lo he dejado aquí. Ay, Dios. Luego, paga las facturas, ¿vale? Paga las facturas. Y vamos a coger... ¿Cosechar limones? No hay limones. Ah, estaba de bajar en un cómodo aún. A ver, venga. Está cansada. Está muy cansada, ¿eh? Demasiado cansada. Nos quedamos con poco dinero. Está cansada. Bueno, pues, Abril, vete a dormir. Vamos a dormir. Y ya está. Vamos a dormir. Vamos a dejar que descansen. Y vamos a esperar al día siguiente. No pasa nada. Bueno, chicos. Ya estamos a nuevo día. Ya se han levantado bastante temprano, la verdad. Y tiene hambre. Mucha hambre. Pues venga, a comer. ¿Las peques también se han levantado ya? Sí. Tienen hambre. Todos tienen hambre. Vamos a ver. Vamos a servir el desayuno. Vamos a hacer una macedonia. Venga. Haz una macedonia para todos. ¡Hala! Venga. Y... Qué cabrero tienes, ¿eh? Venga. Haz la macedonia. Vale. Nivel 3 de cocina. ¿Qué te pasa? No grites palabras prohibidas. Venga. Venga. Te sirves una ración y te sirves una ración. Y tú, en vez de irte para allá, te vas a venir aquí a ver la televisión mientras que desayunas. Va. Así. Venga. Todos a desayunar. Ah, sí. Mira qué foto más bonita. Aquí la estoy desayunando. Es que es guapísimo. Están enfadadas las dos. No sé por qué. Venga. A comer. Vale. Está vacilona. Perfecto. Usamos esto. Y vamos a empezar a trabajar. Modificamos esto. Venga. Dile para adelante. ¿Vos estáis bien? Tú tienes un poco de vejiga. Bueno. Te va a gastar un poco el sucio, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Venga. Vamos a trabajar. A ver, Alex, cariño. Quítate de aquí. Te tengo que trabajar. Estamos modificando. Vale. Vale. Ahora. Vaya peo. Se acaba de tirar la niña. Mira. ¿Por qué no hablas con tu hermana? Corre. Ir a jugar. No pueden hablar de superhéroes. Hablar de princesas. Abrajar con afecto. Poner caras graciosas. Ah, sí. Venga. Todo el mundo aquí hablando. Hola. Son malas. Pero es que son más graciosas. A mí me encantan. Estaba hablando con ellas también a la vez que trabaja. Pona, ¿quién corazón? Amor de infante. ¿Qué le pasa a la otra? Está con el perrito. Qué gracia. Se comunican. ¿Qué está haciendo? ¿Está bailando? Qué gracia. Esta es la curiosa, ¿eh? Está cruceando todo. Creo que esta era la curiosa. Sí. Mira, ahora es razonamiento de cazado a nivel 3. Perfecto. Venga, vamos a ver si conseguimos el trabajo. Venga, dale, dale, dale. Dale ahí, rápido. Y le damos dinero, tío. Ahora, Diana a dormir. Y ahora, ¿dónde está Ares? Aquí con el perro. Mírala. Es que le encanta el perrito. Le encanta Coco, ¿eh? Acariciar. Ay, mira qué bonito. Dale, falta poco, va. A ver, ¿cómo lo habrás? Ay. Ay, por favor. Imitar. Esta me encanta. ¿Vale? Chicos, vaya rapidez. Los originales... Organizadores... Organizadores. El ojalá en abril por entregar tan pronto. Alegando que era inusual que un mod creado a tanta velocidad... Al parecer, ¿dónde sacaría todo ese dinero? Vale, perfecto. Hemos acabado el trabajo súper rápido. Vamos a ver si podemos conseguir otro. A ver. Uy, este me dan 435. 440. ¡Oh! 1.285. 1.350. Este. Crear un virus. Voy a hablar con el cliente. Madre mía. O sea... Vale. Tenemos algo de dinerito. Lo que voy a hacer, ¿vale? Primero de todo... Es comprarles unas luces a las peques para que no tengan pesadillas. ¿Vale? Porque es que tienen muchas pesadillas y no quiero. Entonces vamos a iluminación. ¿Vale? A ver... A ver si veo las luces. Creo que estaban aquí. Aquí está. A ver. Mira, voy a poner aquí una. Y aquí vamos a poner otra. Para que no tengan miedo. Y podríamos ponerle también a los pobres un poco más de juguetes, ¿no? Es que me dan pena. A ver. Vamos a ponerles unos más juguetes. Mira. Vamos a ponerle aquí la cajita esta de los juguetes. Y vamos a ponerle una cajita de muñecas, ¿no? Pobrecitas. Ahí. ¡Oh! Nos hemos quedado sin dinero, ¿eh? Venga, Diana. No llores, cariño. Mira, apunta que juego a la cajita de muñecas. Va. Está cerrando con el cliente. Venga, tienes hambre. Eso me lo he dejado aquí fuera. Bueno, bueno. Venga. Tenemos de tiempo hasta cuándo? Hasta el sábado. Vale. Veremos a ver si podemos llegar. Venga, venga. Corre, corre. Vale. Y ahora vamos a ver si podemos crear el virus. Que tenemos que crear dos virus. Vamos a ver si podemos crear el virus. Porque me interesa que acabe. Porque nos dan una pasta. Pero una pasta. 1.350. Para hacer esto. O sea. Está cabreada, ¿eh? Y vamos a poner las luces automáticas. Luces automáticas. Todas las luces. Porque si no están. Pues las vamos a apagar. ¿Para qué las vamos a tener encendidas? Eh... Ares, ¿dónde estás? Ah, mírala. Mírala. A ver cómo vas de habilidades. Comunicación al nivel 2. Control el pipí y el popo 1. O sea. Imaginación 3. Movilidad 3. Y razonamiento 3. Muy bien. A ver. Esto es una cita del suelo. Deambula. Deambula por ahí. Venga. Vete por ahí a dar un paseo. Así va caminando poco a poco. Bueno, chicos. Pues me interesa muchísimo este trabajo. La verdad es que Abril está poniendo todo su empeño. En acabar también el trabajo bastante temprano. Para así poder cobrar más rápido. Lo que pasa es que está muy cabreada. Como veis. No le sale bien, parece. O algo, no sé. Pero va poco a poco ella y va a su ritmo. Así que bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejarme vuestro like. Quien los comentó. Dejame a suscríbete si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves. No lo dudes. Suscríbete. Porque nos pasaremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.